Después de un recorte presupuestario de más de 4.000 millones de euros durante las dos legislaturas, esta y la pasada, pues entendemos que ya es hora que dejen de decirnos que hemos salido de la crisis porque hay más de un millón de personas de este país que no han salido de la crisis y el Partido Popular parece que tampoco tiene mucha intención de rescatarlo. Pensamos que la situación de los dependientes es una vergüenza nacional y que ya es hora de poner en agenda un tema que tiene que ver con defender lo que significa la patria. La patria no tiene que ver tanto con las banderas y con la pulsera que lleva cada uno como con cuidar a los compatriotas que han trabajado toda su vida y que se han esforzado mucho para que las instituciones públicas les protejan. La situación de dependencia, la situación de las personas dependientes en España, como decía al principio y como señalaba la compañera, es una verdadera vergüenza nacional.